Y le pregunto, ¿sabe cuál es la mejor manera de lograr que su bebé duerma? Para algunos padres, y me cuento entre ellos, es una verdadera misión hacer que nuestros pequeños duerman toda la noche. Si este es su caso, ármese de mucha paciencia y persistencia y siga los consejos de expertos que nos presenta a continuación María Eugenia Payán para crear en nuestros pequeños el buen hábito a la hora de dormir. Son muy pocos los padres afortunados que pueden dormir toda la noche con un bebé recién nacido. Pero existen formas de hacer que el bebé aprenda a dormirse solito durante toda la noche. Comencemos por la seguridad. El recién nacido debe dormir en su cuna, no en la cama con los padres. No debe tener juguetes, peluches, almohadas o sábanas con los que puede enredarse. Algunos pediatras recomiendan acostarlos sobre la espalda boca arriba. Pero esas normas básicas de seguridad no garantizan que se quede dormido toda la noche. Típicamente los recién nacidos no duermen más de tres horas corridas y no existe una edad o peso exacto en que comiencen a dormir por más tiempo, dice el doctor Robert Whiskind. El secreto está, según este pediatra, en enseñar al bebé a quedarse dormido por sí mismo. El doctor Whiskind explica que usted alimenta a su pequeño, lo limpia y lo arrulla un poco hasta que está un poco somnoliento. Entonces debe colocarlo en la cuna mientras aún está despierto. Si aprende a dormirse solo, tiene mayor probabilidad de quedarse dormido nuevamente cuando despierte a comer durante la madrugada. También puede ayudar a crear una rutina junto al bebé a la hora de irse a la cama. Y de acuerdo a la Academia Americana de Pediatría, los bebés no tienen ciclos regulares de sueño hasta después de cumplir los seis meses de nacidos. Y si esa es la primera vez que usted escucha estas recomendaciones, los especialistas dicen que nunca es tarde para comenzar a crear buenos hábitos para dormir a nuestros hijos pequeños. Sacha, regreso contigo. Pues yo ya estoy en esos seis meses y no me puedo quejar porque Bruce por lo menos me duerme entre seis y siete horas y luego unas tres y piquito, algo así. Una sola vez se despierta la noche, vamos bien. Tiene suerte. Gracias María Eugenia por ese informe.